El Ayuntamiento celebrará mañana el Día Internacional de los Museos en San Pedro Alcántara con un taller de arte impartido por la pintora y escultora Charo Olarte que tendrá lugar de 11 a 1 en la Basílica Paleocristiana Vega del Mar. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Cultura Carmen Díaz que ha estado acompañada en la presentación por la artista. La Edil ha señalado que la actividad se suma al programa que venimos desarrollando durante toda la semana en Marbella y ha precisado que esta celebración no tiene por qué circunscribirse al ámbito de los museos sino que puede extenderse a cualquier espacio vinculado con el arte y el patrimonio como la Basílica. Buenas tardes, estamos aquí en el Centro Cultural San Pedro para divulgar, para anunciar que mañana, que es el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos que se viene celebrando desde 1977. Queremos que también aquí en esta zona de la ciudad, en San Pedro puesto que hay yacimientos arqueológicos y por lo tanto de algún modo un yacimiento arqueológico es un museo al aire libre, un museo vivo queremos celebrar ese día en torno al yacimiento arqueológico de la Basílica Vega del Mar y para ello hemos pensado que lo mejor era llamar la atención, atraer a la gente potenciando la creatividad y al mismo tiempo aprendiendo e investigando sobre la propia Basílica. Hemos encargado un taller de arte a Rosario Larte, al artista que me acompaña para desarrollarlo a lo largo de la mañana y invitamos a todo el mundo que durante la mañana del sábado de 11 a 1 en la Basílica Vega del Mar estará este taller que ahora ella explicará Charo en qué va a consistir y creemos que es una buena manera de reflexionar sobre el arte, sobre el papel del arte pero también sobre el significado de los museos y cómo un museo está en cualquier lugar donde exista memoria y creatividad y no necesariamente tiene que ser un lugar cerrado, solemne y nos gustaría que la gente tuviera esa comunicación, ese diálogo con cualquier espacio donde exista arte y por lo tanto sea propicio para reflexionar sobre la creatividad y sobre la memoria, sobre el pasado. Yo le paso la palabra a Charo Larte le agradezco muchísimo porque además se lo hemos encargado casi con mucha prisa que quiera colaborar con nosotros y que mañana vaya a ayudar a potenciar la creatividad también en este Día Internacional de los Museos que como yo siempre digo que es un día para solemnizar y reflexionar pero que cualquier día de los 365 que tiene el año son días importantes y buenos para visitar un museo, un yacimiento arqueológico cualquier resto que signifique patrimonio y que signifique arte y por supuesto para ser creativo y para hacer cultura. Charo Larte por su parte ha afirmado que nuestra intención es que el taller que está dirigido a niños y adultos sirva para potenciar la creatividad de los asistentes y ha explicado que la iniciativa arrancará con una explicación sobre la historia de la Basílica que sirva de inspiración para que los asistentes creen su propia obra. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me llamaron, es verdad, con mucha urgencia para hacer esto pero yo me he criado en San Pedro y conozco la Basílica Vega del Mar porque nos metíamos allí cuando íbamos a la playa y jugábamos e imaginábamos en las tumbas toda la historia que había pasado allí y de alguna forma inventábamos cosas en base a una historia que luego hemos ido conociendo. Entonces el taller de mañana un poco va dirigido primero apontarle la historia real y luego crear a partir de esa historia pues crear una figura que luego los niños se van a llevar a su casa y los adultos porque es un taller para niños y adultos y es un poco fomentar que es muy importante conocer la historia del lugar donde vives porque eso te alimenta, te hace crecer, te ayuda a tomar decisiones aunque parezca que no, todo lo que sea aprender y saber lo que ocurrió ahí y saber... eso te alimenta, te hace crecer básicamente, ¿no? El lema de este año es creatividad y memoria, desarrollo social y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? En base a toda la historia, bueno, que yo ya le contaré un rollo también porque soy muy imaginativa y jugar un poco con todo eso. Invito a los niños de San Pedro y a los adultos de San Pedro que quieran ir un poco a conocer su historia que es muy importante conocer la historia para enraizarte en un lugar y para tener la fuerza suficiente. Yo creo que lo ha explicado Charolarte muy bien, esa es la idea, ¿no? De generar creatividad que veo que desde muy pequeñita a ti ya te provocaba esa situación. Éramos imaginativos inventando cosas, ¿no? Bien, 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 pero eso forma parte también de... Sí, ahora los niños... La fantasía se une luego a la realidad, ¿no? Ahora los niños no pueden hacer esas cosas nosotros íbamos a la playa con nuestros padres pero luego no íbamos y nos íbamos allí al campo y nos metíamos, ahora está todo muy acotado. Sí. Entonces es una forma de... Desacradizar un poco las cosas y abrirlas y hacerlas mucho más libres. Exacto. Esa es un poco la idea. Realmente todas las actividades que hemos pensado para celebrar el Día de los Museos durante esta semana que en el Museo de Grabado y mañana tanto en la Basílica como en el Museo de Grabado tienen un poco esa finalidad. Claro. Que la gente vea esos lugares como lugares abiertos, lugares de comunicación, lugares donde uno puede... Divertirse. Divertirse. Porque... Que no son lugares sacralizados. Pues ha llegado un poco al otro extremo, ¿no? De sacralizar en exceso. Y parece que uno tiene que ir a un yacimiento arqueológico, a un museo, a un centro de arte en silencio, a hablar en voz baja. Entonces, ahí es el lugar precisamente para hablar, para debatir, para reflexionar y por supuesto también para divertirse. Caben todo tipo de actitudes, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que la gente tome como suyo esos espacios y lo haga de una manera imaginativa y creativa. Y a mí también me encanta el lema de este año de la UNESCO, me parece, del Consejo Internacional de los Museos. Creo firmemente, además, que es así, que memoria, que eso es lo que significa cualquier patrimonio histórico, cualquier museo y también creatividad, que va unido al arte, evidentemente, sin duda, produce inmediatamente progreso social. Y yo creo que es ahí ya donde tenemos que estar nosotros, ¿no? En meter a la gente, en implicar a la gente en la historia, en desarrollar, estimular la creatividad y automáticamente generará en la ciudad, como tú dices, un enriquecimiento que produce inmediatamente un progreso social. Así que, bueno, Charo, la arte es muy conocida, es una artista muy conocida aquí, también fuera. Hay que felicitarla porque el CAD de Málaga ha comprado obra suya hace poco y nos llena de orgullo. Gracias. A los que vivimos aquí, somos conciudadanos tuyos. Y, bueno, yo estoy convencida de que con su experiencia y con, bueno, también por su creatividad y por su conocimiento, como ha dicho, de la propia Basílica, va a ser un día estupendo para que la gente se lo pase muy bien aprendiendo, conociendo y, bueno, y desarrollando una creatividad que igual desconoce que tiene. Seguramente. Por eso invito a los adultos, porque los niños lo tienen más fácil. Y los que quieran ir al Museo del Grabado a Marbella, pues habrá otro taller de arte allí, que ya hemos anunciado, ¿no? También con un cuadro de Miguel Soler. Y por la tarde en el Museo del Grabado a las seis, la Asociación Amigos del Museo ha organizado una actividad así multidisciplinar con poesía, con música. La guitarra de Luis Fonseca, Sassi Alame recitará García Lorca y Plaza Chillón, pues hablará también sobre García Lorca y el arte. O sea que hay muchas cosas mañana en la ciudad para disfrutar y celebrar que tenemos memoria y creatividad. ¿Mañana el que quiera puede ir? Sí. Nada, no hay que apuntarse, hay que facilitarlo. Mañana es todo entrada libre, por supuesto gratuito, y uno solo tiene que acercarse libremente y seguir las instrucciones. ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿El plazo todo el día? De once a una de la tarde en la Basílica Paleocristiana Vega del Mar y por la mañana, me parece que desde las once a las dos, en el Museo del Grabado. Y que si hay colas, habrá más. Ojalá, porque entonces repetiremos. No nos asustáis. Al que le parezca poco, vamos a comprobarlo. No nos asustáis.